Tengo bien, no, ya Que pelo mas horrible Hola chicos y chicas, mi nombre es David Godoy Y espero que esten teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día Soy de Guatemala y tengo 24 24 años Y este es mi casting para el team sin nombre Tengo un minuto exactamente para explicar y definir mi talento Mi talento es hacer vlogs e improvisar Así como estoy improvisando este video Y hacer dabs como el chavo En fin, denle like, comenten y por favor Compártanlo con Cadelli para que mire este casting Y podamos ser parte del team sin nombre Cuento con su apoyo, un beso, un abrazo Y pues... ¡Desejenme suerte! ¡Adiós!